Desde que aparecieron los primeros brotes del cólera en el país, suman cientos los casos que han dado positivo a esta letal enfermedad. La muerte ha llevado el luto a decenas de hogares que han confirmado el poder del cólera. Diarrea, vómito, mareo. El recrudecimiento del cólera en los últimos días en la provincia de San Cristóbal ya ha afectado a decenas de dominicanos, lo que ha motivado a galenos y ciudadanos de a pie a lanzar una voz de alerta a la población. Es prudente que el Ministerio de Salud Pública autorice a aquellas casas comerciales que están vendiendo aguas en la calle. El gobierno tomando medidas preventivas, básicamente lo que tiene que ver con la educación de la ciudadanía. Lavándose las manos bien, cada vez que van al baño, lavar bien los alimentos y con cloro, tomar agua purificada. Este galeno entiende que hay que identificar de dónde viene el vector que causa el cólera para un combate efectivo. Y que es una enfermedad que prácticamente es cíclica. Entonces, estos ciclos hay que tenerlos siempre pendientes. Sabemos cómo se contamina, cómo se adquiere la contaminación del agua, la depresión discreta. Hay mucha inmadurez y poca educación en cuanto al manejo de la secreta a campo abierto. Cuando vienen las lluvias, esas aguas van a los ríos y ahí comienza otra contaminación. El cólera es una enfermedad infectocontagiosa aguda y grave, producida por una bacteria llamada Vibrio cholerae, que se ubica en el intestino del afectado, provocando vómitos y diarrea muy abundantes, pudiendo llegar a la deshidratación y shock si no es tratado a tiempo. Lave bien sus alimentos, que lo consuman bien cocido y que eviten la contaminación. Noris Vicioso, Noticias 23.